Ya se han hecho dos escaleras, que son escaleras que el Colegio de Ingenieros de Paraná han dicho que tiene que ser de tales dimensiones. Y ahora ya estamos en la parte superior, se está haciendo el revoque de las habitaciones, hay dos piezas arriba, se está haciendo todo lo que es el piso, y además las barandas del balcón, se está haciendo todas, se han colocado recién una parte, la que da hacia la avenida Independencia, porque se van haciendo en fábrica y se van colocando a la medida que están de acuerdo a las tandas, es decir, va a ser en tres tandas. Calculamos que en un mes, mes y una semana, va a estar el piso listo y también va a estar todas las barandas terminadas. Eso lleva su tiempo, así que tranquilo, y bueno, de esta manera queremos terminar una etapa que es la parte superior, que es sumamente importante para luego, una vez que está todo terminado, está puesto el granito también a las escaleras, ahí sí, ya nos vamos a la parte inferior, que bueno, estamos pensando que si se puede, a lo largo de este año, comprar el piso y colocarlo. Eso se verá de acuerdo una vez que se termine esta etapa. ¿Qué buen diseño han tenido para esta realización? Digo, unas rejas bien trabajadas, nada simple, sino algo un poco más elaborado. Sí, las rejas fueron, es decir, todo esto, todo este diseño, primero iba a ser, bueno, le dimos muchas vueltas, queríamos hacerlo, una decoración interesante. El diseño tiene que ver para que los chicos no gateen, es decir, no se puedan trepar por las barandas, es decir, está pensado esto para que no haya ningún tipo de accidente, son muy, muy fuertes, están muy bien sostenidas, digamos, entonces, digamos, cada uno de los detalles se fueron pensando, se nos habrá escapado algo, pero esto, digamos, lo pensamos, lo miramos y lo analizamos. Bueno, la comisión directiva está pensando en cada uno de los detalles para que quede bien, para que sea fuerte, fundamentalmente, y para que la gente pueda disfrutar de distintos espectáculos desde este primer piso. Bien, vemos también, el piso es antiresbaladizo. Sí, sí, el piso es un granito realmente muy, pero muy fuerte, que indudablemente es antideslizante, porque en estos pisos circula muchísima gente, bueno, acá arriba no va a danzar nadie, no va a bailar nadie, pero se desplaza mucha gente, entonces es antideslizante también. Así que, bueno, acá, viste, cada uno de los detalles se fueron analizando para que brinde el mayor confort este Salón Esperanza. Bueno, ¿qué funcionarían en los respectivos laterales del frente del salón, en la planta alta? Bueno, en la planta alta hay dos habitaciones, originalmente son los baños, originalmente son baños para la parte superior, pero por el momento no lo vamos a habilitar para tal caso, sino que estas habitaciones van a cumplir otras funciones, que es un poco de guardador de cosas como cortinados y otros menesteres más, porque el salón va a llevar cortinas que van a ser propias, además ya tenemos, porque el salón se divide, podemos dividirlo en la mitad o en un cuarto, vos lo alquilás de acuerdo a la cantidad de personas que tengas, 100 personas o 200 o alquilás salón completo. Entonces, el cortinado ya está todo hecho, está todo confeccionado y está, digamos, lleva un cable acerado que divide todo esto, bueno, todo eso se guarda en una de las habitaciones que tenemos aquí arriba en el primer piso. Bueno, muy bien y muy lindo está quedando todo. Bueno, muchísimas gracias y es un esfuerzo que está haciendo toda la Comunicación Evangélica del Río de la Plata para que esto se concrete. Y bueno, queríamos darle el toque final este año, pero se va a prolongar un poquito más. ¿Alguna actividad más que quieras aprovechar a contarnos? Sí, quiero aprovechar porque el martes 27, que es el martes que viene, nos va a estar visitando aquí en Crespo el psicólogo y también teólogo Norberto Rash, él ya ha estado en varias oportunidades acá, y va a estar trabajando en la escuela técnica, va a estar trabajando sobre el tema de la discapacidad, porque él es especialista en ese tema, y vamos a hacer martes por la noche a las 20 horas en el templo, vamos a hacer un encuentro abierto a toda la gente con la temática de la resiliencia. Resiliencia es una palabra un poquito complicada que nace a partir de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene que ver con la sobrevivencia. ¿Cómo el ser humano tiene aptitudes para sobrevivir ante situaciones tan difíciles que por ahí en situaciones les toca, digamos, en su vida particular? Bueno, ¿cómo hace el ser humano? ¿De dónde saca las fuerzas? Bueno, eso va a estar acompañándonos el psicólogo en esta charla.